Llevo dos años, dos años y medio, siendo f***ando, vape. Y es horrible, y es... En especial con las encías, se me empezaron a ch***ar. Y dije, no te preocupes mijito, o sea, yo siempre... Indudablemente, Erika Buenfil ha destacado no solo como una actriz reconocida, sino también como una sensación de las redes sociales. Al empezar a compartir videos en plataformas digitales, logró ganarse el título de la reina del TikTok. Además, también ha sido muy reconocida por la relación que tiene con su hijo, misma que la ha ayudado a tener una cercanía con una audiencia aún más joven. Es importante recordar que cuando la actriz mexicana de telenovelas de Televisa anunció su embarazo, toda la atención se concentró en ella, principalmente debido a que mantuvo en secreto la identidad del padre de su hijo. Posteriormente, años más tarde, Marta Figueroa desenmascaró abiertamente la identidad del padre del querido Nico, pues es Ernesto Cedillo Jr., hijo del expresidente de México, era el padre del amado pequeño. Casi dos décadas han transcurrido desde aquel momento polémico, y Erika Buenfil ha demostrado su valía al criar a su hijo único como madre soltera. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque brinde una educación sólida, no se puede garantizar que esto asegure una vida perfecta para el joven. A pesar de haber crecido rodeado de reflectores, cámaras y haber tenido acceso a las mejores escuelas y viajes nacionales e internacionales, Nicolás ha confesado que padece una situación difícil que busca superar. Y mi cuerpo como que lo está pidiendo a gritos, está muy... Aunque Erika Buenfil siempre ha mostrado una actitud abierta hacia una educación más relajada para su hijo, también hemos sido testigos de cómo la actriz le insta a cumplir con sus responsabilidades. Sin embargo, esto no ha impedido que el joven pueda caer en ciertas dependencias. Y, pues, hace seis días decidí dejarlo porque ya estaba afectándome a mi salud. Tanto así que fue el propio Nicolás quien decidió hablar sobre este tema, a pesar de mantener una relación de comunicación abierta con su madre. Esto demuestra que incluso cuando existe una comunicación cercana entre madre e hijo, no hay garantía de que los jóvenes no puedan involucrarse en sustancias o hábitos dañiles para la salud. Es un recordatorio de que cada persona es responsable de sus decisiones, y aunque la cercanía familiar es valiosa, no siempre puede evitar ciertos desafíos que los jóvenes puedan tener en su vida. Como muchos conocemos Nicolás ahora es un hombre de 18 años, y a través de su cuenta de TikTok abordó un tema que lo ha llevado con discreción, pues admitió que desarrolló a temprana edad una dependencia a los famosos y conocidos vapeadores. Recientemente, Nicolás Buenfil sorprendió a sus seguidores en redes sociales al compartir que tomó una decisión importante, dejar de f***ar cigarrillos electrónicos después de varios años de consumo, que le causaron adicciones y afectaron su salud. El joven relató cómo han sido sus primeros días tras abandonar el famoso cigarrillo, también conocido como vapeador, y aseguró que el proceso no ha sido tan sencillo como él lo esperaba. Nicolás se mostró muy determinado en superar esta dependencia, sin embargo, ha sido consciente de lo difícil que resulta para su cuerpo desprenderse de las sustancias químicas generadas por el cigarrillo electrónico. A raíz de su experiencia, ha decidido ofrecer consejos a sus compañeros para que no inicien el hábito de f***ar y eviten su consumo. Su testimonio es una valiosa advertencia sobre los riesgos asociados con el uso de estas sustancias y un llamado a cuidar la salud de todos. Recuerda, que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.